La Vega, bautizada capital de baloncesto dominicano, también será la sede del torneo nacional 3 para 3 Semana Santa 2022, a celebrarse el sábado 16 de abril desde las 9 de la mañana en la esplanada frontal del Centro Olímpico de la Vega, con más de 200 mil pesos en premios y con todas las reglas de la FIBA y FEDOMBAL, transmitido por el canal de YouTube, medios convencionales y una plataforma de redes sociales, con la participación de los mejores exponentes del país en la modalidad 3 para 3, un evento organizado por Junio García Patana y Gustavo García. Ven y disfruta con nosotros de un evento que se ha convertido en marca ciudad, sábado 16 de abril, sábado santo, desde las 9 de la mañana en la esplanada frontal del Centro Olímpico de la Vega, con más de 200 mil pesos en premios, torneo nacional 3 para 3 Semana Santa 2022, avalado por la FEDOMBAL y Asobave. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!